Todos quietos, arrancan los competidores de la cuarta en Goffre Impar, retrasan la partida, Rack Special, se queda en el último puesto, viene rápidamente el caballo Kofstar a tomar la punta, ataca rápidamente por la parte externa, Insolent se acomoda en el segundo, Go Charlie Goh está en el tercero, en el cuarto Vinicio, el quinto intenta meterse en la pelea, el caballo Mad Forward Speed, luego lo viene haciendo el desemparque Ayun Choi, mientras que el 6 Rack Special, tal como partió, está en la última colocación. Kofstar con Miguel Ángel Vázquez está adelante, Insolent viene a presionarlo, se le acomoda solamente tres cuartos de cuerpo en 23 exactos, el primer cuarto de milla, Vinicio está en el tercero, en el cuarto Go Charlie Goh, en el quinto lo viene haciendo el caballo Mad Forward Speed, luego trata de acercarse al Rack Special, mientras que el caballo Kiyun Choi está en el último lugar, van al giro de la última curva, se mantiene en punta, Kofstar cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Impar, es la cuarta de la tarde, ataca Vinicio con fuerza, el gigantón a Vinicio contra el 4 que se defiende, domina Kofstar, Vinicio por la parte externa, está desplazando, se resiste el 4 por la veranda, Vinicio por fuera, Kofstar por dentro, cabeza a cabeza, se defiende el 4, insiste, Vinicio viene para un gran final, ganó Vinicio por fuera, segundo Kofstar, tercero Insolent, cuarto para Kiyun Choi. ¡Gracias! ¡Gracias!